Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Kracias! 你 missing? ¡Gracias! 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 ¡In avanti! ¡Con morning! ¡Salto! ¡Sali. ¿Le geneticallyismo, lesa, los personale get there? Sí, absolutamente Tanto que geamos ¡Ves enf travesse! ¡Vá aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Va ahí! ¡Vamos! ¡Voy! 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 ¡Voy ¡Forza, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Bravo! ¡Encora, ancora! ¡Vamos! ¡Ah, bien! ¡Un occhio, anche al 9! ¡Era una la palla, una al 9! ¡Sí! ¡Gol! ¡Eh, cazzo! ¡No! ¡No se me spiega los noqueles! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Tempo! ¡Vamos! 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 ¡Arbitro! ¡Vamos! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Obo a terra! ¡Basta! ¡Basta! ¡Lo facciamo per voi, noi! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Bravo! 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 ¡Bravo a terra! ¡Gracias! 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 ¡Dieti via! ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Anche loro ha andato indietro la Pada! ¡Bravo! ¡Tá y zíte! ¡Goga! Cazzo, boca abía, cazzo, no paga, no paga el peón! ¡Tá y zíte! ¡Basta! ¡Tá y zíte! ¡Basta! ¡Sentí una voz de él! ¡Gelad a volte y 20 minutos, no paremos en el primer club! ¡Basta! ¡Basta, mira! ¡Gracias! ¡Basta! ¡Basta! ¡Gracias! ¡Basta! 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 ¡Papacate! ¡Basta! ¡Ahora! ¡Basta! ¡Tá, vale! ¡Basta! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Viva No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.